¿Qué es la basura de la naturaleza? Está dejando latas, botellas, botellas de plástico, todo tipo de desperdicios sobre las costas. Así que cada creciente que viene nos lleva 48 horas estar con 3 o 4 grupos de personas limpiando las costas del lago por las islas flotantes de basura que se están conformando. Pero bueno, esto está dando resultados, es un compromiso que teníamos con el vecino de la ciudad y así lo estamos haciendo. Estamos trabajando con 4 grupos, 2 estaban trabajando en el día de hoy con cianobacterias que hay en la bahía de la calle Sebastián Bach. Nosotros le decimos el Puente de Piedra, otro en Playa Pirelli y dos aquí en el centro estallando basura. Así que bueno, se trabaja todos los días, un gran compromiso en la provincia en donde permanentemente nos están asistiendo con los elementos que nosotros pedimos y requerimos y coordinando todo desde la Secretaría de Salud. Es mucha la basura que se puede ver, ¿no? Sí, si ustedes han tenido la oportunidad de verlo, ayer de acá de la bahía de esta zona nomás sacamos dos camionadas de basura, botellas, latas, estuvieron más de 6 horas 6 personas trabajando. Realmente es preocupante la desida del vecino, creo que tenemos que trabajar en una gran campaña de concientización no solamente del vecino sino del turista para que esto no vuelva a suceder.